Hoy en nuestra gustada sección ¿Qué hizo hoy el alcalde? Presentamos la reunión de de Renan Barrera Concha, alcalde electo de de Mérida, para un segundo periodo con diputados de su partido de Acción Nacional. El alcalde dijo que es una primera, es un primer acercamiento con la legislatura actual. Cabe recordar que también hoy mismo estos diputados recibieron sus credenciales ya para empezar a trabajar el primero de septiembre, al igual que el amigo Renan. Y esta reunión reiteró más que nada el compromiso de ambas partes para mantener un trabajo cercano y sobre todo coordinado que deje proyectos viables para la calidad de vida de los meridanos. Este acercamiento que se llevó a cabo en un reconocido hotel de la ciudad que va a gobernar los siguientes tres años Barrera Concha estuvo llena de cordialidad de cordialidad, sobre todo tomando en cuenta que son del mismo partido y no deja de darse a notar los retos que ambos grupos se han impuesto. ¿No? Esperemos que Renan, como los los hoy diputados electos lleven a buen puerto el desarrollo de Mérida y que los legisladores, sobre todo tomando en cuenta que los siguientes diputados son los que estuvieron hoy con Renan. Vamos a a dar la lista Paulina González Viana del primer distrito de Mérida y también estuvo Víctor Merari Sánchez que es del segundo distrito también de Mérida y Manuel Díaz Suárez el primer diputado reelecto en la historia de de Yucatán todos ellos son de él de Mérida recordemos que Acción Nacional no tiene ningún diputado electo en el interior del Estado sin embargo ahí el trabajo que ha hecho Rosadreana Díaz Lizama que es plurinominal y Tony González de de Chemash que también han trabajado muy bien la el interior del Estado pues va a ayudar a que a que se pluralice un poco la la acción del del blanque azul ¿No? por parte del del alcalde pues estuvieron estuvo también Alejandro Ruz que repite como regidor y como síndico en este dos mil dieciocho y quien también refuerza el diálogo entre ambos niveles de gobierno para trabajar la agenda conjunta que impulse las mejoras en las políticas públicas sobre todo tomando en cuenta que son pues que al final de cuentas sueltan la lana para que se trabaje o no se trabaje en un futuro bueno y eso es todo lo que hizo nuestro alcalde electo hoy mañana a ver que tiene su agenda sigue reuniéndose con con los grupos de importantes de de media todo todo con miras a que ya el primero el sábado primero de septiembre tome tome protesta de sesión de cabildo como nuevo alcalde para este periodo de dos mil dieciocho dos mil con no se trabaje para este periodo el segundo de sesión de sesión ¡Gracias!